Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver las explicaciones que ha dado Ronald Koeman de la suplencia de Antoine Griezmann y lo último de Joan Laporta de cara a las elecciones a la presidencia. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. A otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que Óscar Mingueza debutó ayer en Champions League y es que el Barça consiguió su cuarta victoria en la fase de grupos de la UEFA Champions League al derrotar 0-4 al Dinamo de Kiev con el que consiguieron sellar su clasificación a los octavos de final de la competición. Una noticia positiva teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el equipo en este comienzo de temporada. Pero más allá de eso, la afición blaugrana puede estar feliz por una nueva actuación de uno de sus canteranos estrella. Estamos hablando de Óscar Mingueza, el joven central español de sólo 21 años. Tuvo un debut oficial con el Barcelona en esta temporada y lo hizo de una manera sensacional ante un equipo que, pese a no ser un rival de primera categoría, exigió en su momento a conjunto blaugrana. Óscar Mingueza compartió zaga con Climent Lenglet, con quien fue una verdadera muralla para un rival que le costó mucho generar peligro al arco de Marc-André Ter Stegen. Pese a que el Barcelona jugó con muchos suplentes en el partido, el central tuvo una labor positiva, tanto con pelota como sin ella, y los números reflejan su gran rendimiento. Jugó los 90 minutos, dio una asistencia, un disparo bloqueado, cinco intercepciones, dos duelos, aéreos ganados, tres faltas cometidas, 102 toques de pelota, 86 pases precisos, un pase clave y dos pases largos precisos. Mingueza demostró que más allá de Ronald Araújo, el Barcelona cuenta con otro central joven capaz de aparecer en partidos importantes y que pueda llevar el peso del encuentro, una pieza que al mismo tiempo puede cambiar el rumbo de muchos fichajes del conjunto blaugrana en el corto y largo plazo. El conjunto blaugrana ahora cuenta con una nueva variante más, para la rotación en la defensa, y ahora podrán estar más tranquilos ante las lesiones de Piqué y compañía. Por tanto, buena noticia para el Barcelona, aparte del resultado. Vamos a seguir hablando, chicos, de todo lo que pasó ayer, y vamos a ver lo que dijo Ronald Koeman en rueda de prensa. Hizo el análisis del partido siguiente, dice, creo que hemos cumplido. Ha sido sacar un buen resultado y clasificarnos a octavos. Creo que el equipo ha trabajado muy bien. Ha puesto mucha energía. Ha faltado efectividad en la primera parte, pero en la segunda parte mejoramos. Es para estar muy contentos. Sobre los aspectos positivos, dice, creo que hemos hecho cosas tácticas mejor que cuando jugamos en el Camp Nou con ellos. En medio campo estuvimos bien. Hemos jugado con mucha intensidad y mucha concentración. En el primer partido nos faltó concentración en algunos momentos. Sobre las rotaciones que hubo en el once de titular, dice, los que han jugado hoy trabajan cada día para tener minutos. Ha sido un partido donde hemos podido dar oportunidades porque se lo merecen. Han cumplido con lo que esperábamos de ello. Sobre Oscar Mingueza, dijo, creo que Mingueza ha demostrado que podemos contar con él. Tiene que trabajar duro para tener minutos, pero ya lleva cinco o seis semanas entrenando con nosotros y nos había dado buena impresión. Ha cumplido. Sobre el esfuerzo colectivo, comentó, me ha gustado el colectivo. Un buen partido y hemos trabajado duro. Hemos presionado. La imagen de hoy es la que queremos ver. Además de Koeman, también habló en zona mixta Jordi Alba, que por ejemplo habló de la actuación de Serginho Dest y dijo, Dest viene con muchas ganas. Lamentablemente con la lesión de Sergi Roberto seguramente tendrá más oportunidades. Tiene un gran futuro y encaja a la perfección con la característica que debe tener un lateral del Barcelona. Creo que tiene mucho nivel. Nos alegramos por todos los que han jugado mucho hasta hoy y han hecho un gran partido. Sobre la situación complicada que tiene el equipo hoy en día, comenta, llevo aquí nueve años y siempre es lo mismo. Cuando no ganas se habla mucho. Es lo normal. Hemos perdido puntos que si llega a entrar la pelota, nos los hubiéramos llevado. Tenemos que mejorar mucho. Es un equipo con mucha gente nueva. Creo que el trabajo está siendo bueno del equipo y del cuerpo técnico. No solo nos está costando a nosotros. Hay mucho nivel y cualquier equipo te puede ganar si no estás bien. Intentar ser más regulares. Hasta el parón de Navidades tenemos partidos que hay que ganar y eso intentaremos. Carles Saleña también habló en zona mixta y dijo, por ejemplo, sobre las oportunidades que puede tener él en el equipo. Dice, creo que el único camino es trabajar y apretar en los entrenamientos. Poco a poco me siento mejor. Estoy contento por tener esta oportunidad y volver a sentirme futbolista. La exigencia aquí es máxima. Están los mejores del mundo. Sobre los resultados, comenta, para mí era muy importante ganar y coger la racha. En Champions estamos bien y en la Liga nos cuesta un poco más. No creo que tardemos en coger la dinámica positiva. Y para acabar también habló el debutante Oscar Mingueza. Habló sobre su debut y dijo, estoy muy feliz después de tantos años y lo que he vivido es un sueño debutar y hacerlo en el mejor equipo del mundo. Por tanto, chicos, esto es lo que han comentado los protagonistas en zona mixta. Vamos a seguir hablando, chicos, de Ronald Koeman. Y es que el holandés explicó la suplencia de Griezmann. Y fue muy escueto en ese sentido. Y se limitó a decir lo siguiente en palabras textuales. Antoine es uno de los que ha jugado casi todo con su selección. Era bueno que jugara solo hoy media hora por tema físico. Esta ha sido la aclaración que ha hecho Koeman en rueda de prensa. Incluso se había hablado mucho de que podía ser un castigo por todo lo que ha pasado esta semana con el tema Messi. De todas maneras, lo ha aclarado Koeman y solo ha sido una mera rotación. Vamos a hablar ahora, chicos, de Joan Laporta. Y es que se confirma su candidatura. De acuerdo a la información facilitada por los compañeros de RAC1, el catalán confirmará su decisión de forma definitiva a partir del próximo jueves 26 de noviembre. Unos días más tarde, el lunes 30, llevaría a cabo la apuesta de largo de su candidatura para tomar las riendas de los culés como presidente. Un acto que se desarrollaría en el hospital de San Pau. Por tanto, esto es lo que dicen RAC1 sobre la candidatura de Joan Laporta. Por tanto, estamos esperando la confirmación oficial del mismo Laporta. Pero aseguran en RAC1 que se va a presentar. Está midiendo mucho los tiempos un Joan Laporta, que es la esperanza de muchos barcelonistas, recordando la etapa gloriosa con Pep Guardiola en el banquillo. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que Joan Laporta pueda llegar a ser presidente del FC Barcelona? En caso de que él se presente, lo que está muy claro es que los dos grandes aspirantes serían Víctor Font y el propio Laporta. Nos gustaría saber, como decimos, vuestra opinión y que nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!